En esta oportunidad se ha procesado información importante que apunta a romper el tránsito aéreo que se está produciendo a través de nuestro país con droga, con avionetas que vienen del país vecino del Perú para pasar por nuestro país y dirigirse hacia el Brasil u otros países y así poder ser transportada esta droga a otros países de Centroamérica y Europa. En este sentido es de que se ha procedido una operación de puente aéreo Tres Flechas donde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en coordinación con la DIRANDRO, Policía del Perú, agradecemos la colaboración con la información y el seguimiento de inteligencia de la Fuerza de Lucha contra las Drogas del Perú, quienes proporcionan información que es procesada y trabajada por parte de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia. En este sentido es que el 30 de octubre del presente año en la provincia Iturralde, en el norte del departamento de La Paz, en una pista clandestina se intercepta una avioneta, la misma que tenía matrícula CP2873, estaba cargada con 13 bolsas de yute con paquetes en forma de ladrillo, los cuales están exhibidos también en este lugar, con sustancia blanquecina con olor y características a cocaína. Se hizo el test respectivo de laboratorio y dio positivo a cocaína, se tienen 17 kilos y 700 gramos de clorhidrato de cocaína y 381 kilos y 100 gramos de base de cocaína, dando un total de 398 kilos y 800 gramos de cocaína, casi 400 kilogramos que ha procedido a secuestrar la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, a quienes realmente felicitamos y agradecemos, valoramos profundamente su trabajo, que es muy importante para nuestro país y beneficia y fortalece la nacionalización de la lucha contra las drogas, de parte de nuestro gobierno. Se ha procedido a la aprehensión de varias personas, las mismas que son 5 y responden a los nombres de Luis Antonio Villavicencio Alpire, el piloto de la aeronave, Wilfried García Vázquez, copiloto, Freddy Mercado Roca, Edilei Yohari Okubere, María Dalia Yohari Okubere, todos de nacionalidad boliviana. En el lugar se han secuestrado 6 teléfonos celulares, un teléfono satelital, una radio de comunicación portátil, una radio de comunicación UHF y 35 bidones con capacidad de 60 litros cada uno conteniendo avigás. La cocaína secuestrada tiene un costo aproximado de 560 mil dólares americanos. Realmente felicitamos el trabajo de la FELN, muy importante. Asimismo, informar de que se ha procedido a otro trabajo importante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en una operación denominada Amanecer Cancún. Se ha logrado interceptar en el aeropuerto del Alto de esta ciudad de La Paz, en una requisa a pasajeros de nacionalidad mexicana, las mismas que llevaban consigo tres equipajes de mano, en las que se encontró hábilmente camuflada sustancia blanquecina con características a cocaína que después de la prueba de test de laboratorio dio positiva a cocaína. Se logra aprender a tres ciudadanas mexicanas, Berenice García Hernández, Vianney Anaya Reyes e Iris María Antonieta Flores Núñez, quienes estaban trasladando un peso total de 17 kilos con 682 gramos de clorhidrato de cocaína. Aquí es importante establecer la investigación de la FELC-N, que logró determinar el circuito por el cual están transitando para trasladar droga desde nuestro país hacia México. Estas personas se habrían trasladado vía terrestre desde México hasta Perú y habrían ingresado a Bolivia, hacia la ciudad de La Paz, para luego trasladarse vía aérea a la ciudad de Cancún, del país vecino de México. En total, la mercancía que se ha secuestrado a estas personas tiene un valor aproximado de 265.200 dólares americanos, aproximadamente en la ciudad de Cancún, México. Felicitamos por este trabajo a nuestro hermano Felipe Cáceres, quien es el que está comandando el trabajo de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, el trabajo del coronel Centella, del general Villarpando, y centralmente el trabajo de todas las unidades operativas y de inteligencia de la FELN, de UMOPAR, los investigadores, que son los que día a día arriesgan su vida, llevando adelante la política de nacionalización de la lucha contra las drogas, que como vemos, tenemos resultados importantes.